¡Gracias! Está preparando un debate sobre el Barça Hoy toca hablar de Cristiano Ronaldo ¿Cuántas preguntas se hacen capciosas? Para que salga ganador El que esté enfrente de la pregunta del Barcelona Valora muy poquito Valora muy poquito la audiencia de Punta Perota Que votó el otro día Valora muy poquito La valora muchísimo El 90% de las veces gana la pregunta capciosa Que siempre gira para otro lado Hace 15 días hicimos juicio a Mourinho Por ejemplo, creo recordar Otra capciosa según Carmen Barceló También capciosa contra el Mourinho O solo capciosa sin ser Barça Yo sé Sabes perfectamente que hay 5 días a la semana programa Y para uno cada 7 meses que hagáis Que no sea capciosa Van todas las demás La que abre el tema de Messi es Cristina Cubero Periodista importante de Barcelona Y trabaja en Mundo Deportivo Y dijo Hay preocupación en Barcelona Por cómo ha regresado de Argentina Leo Messi La primera hace 20 días Ella, que está en Barcelona Que sabe lo que pasa en Barcelona Lo que pasa es que ahora la prensa de Barcelona Que hablaba de eso y sabía eso Mete 3 goles y nos callamos todos Me parece bien ¿Puedo añadir algo a esa información? Porque los goles le dan alegría Y provoca que sonríe a Messi No sonreía a Messi los últimos días Que le va muy bien Que Messi vive de los goles Pero que estáis vendiendo una crisis Estabais vendiendo una crisis Como si se acabara este jugador Para la historia de la humanidad Este jugador como si ya se hubiera muerto Hay que jubilarlo Darle la tarjetita al consenso Que estáis vendido Por favor Pues no señor Por favor Pues no señor Que os habéis pasado tres pueblos Oye, no será de acá Cristina Cubero Tú, tú, tú Uno, dos y tres Cristina, Cristina Cristina Dio una información Y yo añado Es cierto que hay preocupación Pero cómo vuelve Messi De Venezuela estuvo 23 horas de viaje Independientemente de resultados No preocupación No por el cansancio físico Dijo Cristina Sí, sí Pues sí Tienes información distinta a la de Cristina Totalmente Pero si no tiene otra Valoremos que la de la mañana Yo digo la idea Creo que no estaría además Que el barcelonismo Diera las felicidades Al líder de la liga Que es el Real Madrid Es que me parece que estamos aquí En el planeta vuelve Porque aquí resulta Que estamos hablando Que si Messi La chuparon Y no dejan ser el goleador Del equipo que va segundo Entonces lo normal Si son caballeros Y el seni Del que tanto se le dieron la boca Es que digan Felicidades al Madrid Que vais líderes En solitario A ver, pronuncia dos palabras Sen y Sen Yo digo seni A ver como lo dices A ver como lo dices Por favor, por favor Carmen ¿Quieres felicitar al Madrid? Yo mira Yo lo único que voy a hacer ¿Te apetece o no te apetece? No, lo único que voy a hacer No quieres ¿Por qué contestas por mí? ¿Por qué contestas por mí? Porque calma Calma Porque tenemos mucha gente Que tiene que hablar Y si tardas mucho la respuesta Pasamos Pasamos José María González Muy buenas Interacónicas Y gasté tres noches Pero a mí todo esto Me ha servido para confirmar Que a Leo Messi Lo tiene la gente en una urna Yo he visto Soy muy partidario Muy fan Cinematográficamente La película esa De los intocables De Leonés Chico Yo he asistido Estas tres semanas A los intocables De Leonés Es que es increíble Nadie dice Nadie dice Carma ¿Cuántas horas Oye Carma Que te he escuchado Carma Que te he escuchado Carma Que te he escuchado Carma Llevo tres semanas Mira Llevo tres semanas Asistiendo a una cosa Que es real He visto a un Messi Más ansioso En esas tres jornadas He visto a un Messi Que un informe pelícano De la Gaceta pone Que ha perdido 23 balones En un partido Que ha fallado un pelati Y que no marca Un, dos, tres jornadas Y marcar Estoy diciendo que Messi Es malo No es el número uno Está acabado Está acabado No Pero que no se puede decir Que Messi Está tres semanas mal Pero Carma No se puede decir eso Querida Entonces Coge el valor Coge el valor Y no hablamos de debates De intercambios Aquí Yo me he hartado De criticar a Mourinho Cuando creo que lo merece Me he hartado de criticar A Cristiano Cuando creo que lo merece Chico La primera vez Que pongo en sol A Messi Porque lleva tres semanas Que no está bien Carma Y eso No lo admitís Ha tocado arrebato La pinta de Barcelona El gran estar de nueve y medio Está de ocho y medio Esa es la diferencia De nueve semanas y medio De nueve semanas y medio De estar de un nueve y medio Ha pasado al ocho y medio Que en mi pueblo Es un notable alto Carma Que ha perdido 23 balones Que se le puede criticar Como cualquier otro jugador Y ha marcado 199 goles Como jugador del Barça Pero Carma Que no estoy diciendo Que está acabado Carma Y es el mejor jugador del mundo Y va a ser balón de otra vez Y es el mejor con diferencia No se le puede criticar No se le puede criticar Claro que se le puede criticar Pues eso es lo que ha pasado ahí Y por qué Como aquí se te puede criticar Como periodista Pero no me puedes decir Que viene una crisis Que ha durado tres días Chico La famosa crisis Bendita crisis Que la propia prensa de Barcelona Yo he visto portada Ha tocado arrebato Al son de Guardiola Es que arrebato Salvemos al soldado Messi Por seguir con las metáforas cinematográficas Es que ya está bien Es un jugador El número uno Ya lo he aceptado Incluso cuando yo jugaba Con lo del completo de Cristiano Es el número uno Para mí ahora mismo El número uno Ya lo digo Muy claro ¿Cuánto has tardado en darte cuenta? No Una cosa es el mejor Y otra es el más completo Y si quieres te hago físicamente el tema Pero que ya está bien Carma Que se puede criticar a veces Como a Cristiano y a Mourinho Ya está bien Ya está bien Joaquín Buenas noches Joaquín ¿Qué te parece? Lo de Messi El gesto La crisis Todo Bueno pues Messi tiene que ser como cualquier jugador Como cualquier humano Tiene que tener su tiempo para recuperarse de muchas cosas De los viajes Como dice Carma Que los viajes que él hace a Sudamérica son importantes Pero es verdad Y estoy con Damián Que dice que ha estado flojo Y es verdad No ha estado al nivel que suele estar él Porque nadie discute Que sea el mejor jugador del mundo Pero cuando un jugador no está bien Hay que decirlo Y Messi no Ha habido Y hay una cosa El detalle del 1-2-3 No me sea Que voy a meter tres goles No No Eso es otra cosa Que le sale a él Que dice Yo he leído Que él decía Que se lo dedicaba a un amigo Que no sé qué Dedicar tres goles por dedicar Me parece que no Es que no había marcado uno Perdóname que te diga La celebración fue en el primer gol No en el tercero Porque van tres partidos y marcar ¿Cómo puedes decir que Messi Es un jugador que está flojo? ¿Cómo puedes decir que está flojo? Por favor Flojo ¿Cómo puedes decir que está flojo? ¿Puedes decir que está Un poquito por debajo de su nivel? Pero no flojo ¿Cómo? Por debajo de su nivel Pero en Granada estuvo bien Messi ¿En Granada estuvo bien? Por favor ¿Pero qué estás diciendo? No fue el mejor Messi Pero no fue un flojo Messi No fue el mejor Messi Pero no fue un Messi flojo A la altura que yo quiero ver a Messi Lleva tres o más partidos Vamos a decir tres Que no está a nivel Granada Entonces sois vosotros Los que lo eleváis a la categoría De los sobrehumano ¿Cómo? Como quiero yo ver a Messi Como lo quieres ver Como Dios ¿Cómo? Como juega él Como juega él Como juega él Como juega él Marcando Marcando penaltis Marcando goles No falla nunca No puede fallar un penalti Messi No puede fallar un penalti Como cualquiera Pero a mí me gustaría Verle marcando penaltis Y a mí me gustaría Verte con trenzas Joaquín Pero hay cosas que no pueden ser Ah Y no puede ser Entonces si decimos Que Messi no está bien No está bien No está bien No está bien Ha estado un poquito Por debajo Ah tú dices eso Bueno Esa es tu idea No solo lo digo yo Pero esa es tu idea Carma No solo lo digo yo Esa es tu idea No perdona ¿Cómo no? Tu idea Y la idea cavernaria Es cura La idea cavernaria Cuidado Y la mía En el entorno Y los que están más cerca De su historia Es otro Yo no hablo de caverna A mí me gusta muchísimo el fútbol Y me gusta muchísimo verle bien Perfecto Pero cuando no está bien Sí Si es que cuesta muy poco decir Pues efectivamente Tiene razón Messi no está a la altura Pero no estar bien Es una cosa Estar flojo es otra Y estar un poquito Por debajo de su rendimiento habitual Es otra Que es al carro Que subo yo Tú lo ves fenómeno siempre Pero que tú lo ves fenómeno Yo no Tú lo ves bien Yo no Yo no lo veo fenómeno siempre Y si falla un penalti O falla un penalti Lo ha tirado por dentro De 22, 15 veces Y le venía muy bien estudiado Que el portero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque físicamente no está bien Porque físicamente no está bien Ahora está muy bien Hace tres o cuatro semanas No estaba tan bien Pues mira Claro Pues tú mismo lo dices Y parará cuando él quiera parar Perdona Y por eso no se le dio Él no quiso descansar este sábado Pero tú mismo Tú mismo Estás diciendo Lo que estamos diciendo los demás Pero de otra manera Le quieres dar una vuelta Vosotros lo estáis diciendo Para bajar cuatro escalones Que yo le bajo uno Que es lo que se merece Escucha Yo solo bajo un escalón Vosotros le bajáis cuatro Y algunos Como aquel señor Vestido del largo No ponen a la lluvia Olvídate de este Que están mirándome a mí Y hablando yo Y yo te digo Y yo te digo Y una oreja así de grande Que lleva escuchando Los semanas Que esperaba la crisis famosa Es que eres una máquina imposible Macha Eres una máquina imposible Macha Messi que hemos visto Hace dos o tres semanas No estaba bien Te he oído cuatro veces Y yo te digo El mismo argumento Una cuarta vez Aunque aburramos a la audiencia Es un poco por debajo De su nivel habitual Que es el del mejor del mundo Que va a remontrolar Que ella tenga que contar En Barcelona Que le den la vara Yo no A mí me dan la vara ¿De qué? Digo yo Que te dan la vara A mí de que me dan la vara No, no, no Tires la piedra Escondad la mano ¿De qué me dan la vara a mí? No, que te dan la vara No pongo las asesas de Messi ¿Cómo las asesas de Messi? Sí, porque hay muchos ¿Pero qué dices, Joaquín? Hay muchos Te has bebido el entendimiento Que decimos en Cataluña No le bagun lantanimén, chat ¿Qué? Que te has bagun lantanimén Que te has bebido el entendimiento Joaquín ¿Cómo me di que a mí me dan la vara De que no hable mal de Messi? ¿Pero tú qué dices, Joaquín? No, ¿quién ha dicho eso? Te lo estás inventando tú David, ay, de verdad No te inventes nada No te inventes nada Venga Yo digo Yo digo Si me permite Si me permite Y ya acabo El Messi que hemos visto Semanas atrás No es el Messi Que veremos ahora Es que es así No se puede decir Es que no se puede decir Si el problema es que no se puede decir Joaquín Lo que no se puede decir Se han tirado de huello Es inventar lo que no existe Pero por favor No os podéis inventar cosas, Damian Para salvar Ella no lo sabe Si quieres te lo cuento Que Messi El número uno Pierde a 23 balones en un partido ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Hombre, por favor Si quieres Nos ponemos un esparadrapo con Messi Nos ponemos un esparadrapo 23 balones perdidos en un partido En la historia del mejor partido Pero a Messi es intocable Leones Es que es alucinante No se entiende Un futbolista Por favor Vamos a ver Os pido el plano corto